muy buenas gente hoy estaremos uno de los animales más conocidos del mundo se trata del lemur de cola anillada vale maqui si soy de determinada zona y bueno su nombre científico es lemur kata probablemente no tengo ninguna duda de que sea el hemurido más conocido de todos y el más terrestre y es endémico de madagascar vale seguramente por la película mucho lo relaciona y sobre todo lo que es sur y sudoeste vale este animal es una maravilla pero está en peligro de extinción en su estado salvaje principalmente debido a lo que es la destrucción del hábitat las sequías que ha habido en madagascar etcétera pero bueno dicho esto vamos a verlo un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre ello primero quiero comentaros que vamos a ignorar un poquito el tema de cultura historia de este animal de verdad porque es demasiado extensa y sería un vídeo eterno a nivel cultural a nivel histórico a nivel religioso cinematográfico literatura marca de productos es un animal que tiene demasiada información por lo cual vamos a centrarnos en lo más importante evitando un poquito hablar sobre todas estas curiosidades estos primates tan maravilloso que esté viendo aquí no suele empezar mucho normalmente sobre tres kilitos y pico cuatro y rara vez llegan a los cuatro y medio cinco en estado salvaje son mucho más pequeños porque se quedan sobre dos kilitos y pico y luego viene la estatura esto es muy importante vale lo que viene siendo desde la cabecita hasta su cuerpo vale su culito donde acaba su cuerpo son unos 50 60 centímetros y luego esta cola tan maravillosa vale que son unos 60 centímetros además de estar anillada compuesta con unos 13 anillos negros y otros blancos vale lo que básicamente le da el nombre a la especie y siempre acaba con la puntita en negro y son animales todo terreno de verdad una barbaridad se adaptan a casi cualquier tipo de hábitat aunque son principalmente diurnos vale tienen una visión muy buena por la noche debido a su retina básicamente a su sistema ocular por lo cual es un poquito diferente al resto de lemures que más bien son nocturnos vale y suelen vivir unos 25 28 años aclaro que esto es en cautividad en estado salvaje por desgracia van a vivir mucho menos sobre unos 15 años y bueno tienen este pelaje tan maravilloso que estáis viendo aquí de coloración grisácea pardusca es bastante denso por lo cual también les protege vale sinceramente es una maravilla de animal estos primates que estáis viendo aquí son omnívoros vale aunque su dieta principal es fruta y verdura hojas néctar etcétera pero sobre todo cuando son oportunistas cuando necesitan alimento tiran mucho de comerse artrópodos insectos peces reptiles aves todo lo que puedan comer por lo cual realmente su dieta omnívora aunque ya digo que se basa principalmente en esto si es cierto cuando por ejemplo la mamá está en época de cría es bueno darle un extra de proteína eso sí y bueno la verdad que son maravillosos de entre las frutas yo creo que una de las cosas que más le gusta aparte del mango y tal serían por ejemplo las uvas les encanta y luego el pienso de loro tienen predilección por ello como estáis viendo pero la verdad que son animales maravillosos en chiquitos vamos a hablar un poco de la comunicación de estos animales algo realmente increíble ya que tienen muchas herramientas vale vamos a hablar primero de la auditiva efectivamente tienen un registro increíble de sonidos alarmas vale para alertar con los diferentes tipos de gravedad que ellos consideren comida estado felicidad ronroneo chasquido un repertorio muy muy amplio luego tienen la olfativa por el olor y aquí tienen diferentes también vale la más importante es la braquial y antebraquial es decir brazo y antebrazo seguramente habréis visto que tienen aquí un espoloncito que lo que hacen es restregarlo con los árboles para marcar también con el mismo espoloncito que con esto se lo restregan en la cola vale y lo que hacen es cuando luchan entre machos agitarse la cola para ver quién gana que básicamente se llama lucha pestosa vamos definirlo así al igual que también en época de celo lo hacen con un poco de cortejo agitándola delante de la hembra vale para intentar conquistarla un poquito tienen también lo que vienen siendo las anogenitales básicamente se restriegan por la rama para marcar territorio cosa que utilizan tanto machos como hembras muy importante y bueno y por otro lado también tenemos por ejemplo la de la orina vale algo muy común y sobre todo también en época de celo como casi todos animales pues también con lo que marca verdad guapo un besito vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo la jerarquía de estos animales mirar qué maravilla qué es lo que viene siendo los grupos que generan normalmente son de unos 6 a más de 30 ejemplares y son matrilineales una cosa muy interesante es que las hembras tienen el dominio social por completo cuando digo por completo es que tienen incluso la prioridad a la hora de comer de hecho no es raro ver a una hembra en vistiendo mordiendo incluso pegando a un macho las jerarquías van separadas digamos en sexos pero normalmente hay dos o tres machos un poquito más maduros que se relacionan mucho más con las hembras lo que solemos ver cuando hay marchas de lemures que van junto a las hembras esos serían estos machos por lo demás una cosa muy interesante es que los machos se mantienen a la periferia normalmente y estrictamente va regido a su edad o sea según la edad del animal va a tener un rango jerárquico mayor o menor algo muy interesante y voy a dar aquí un dato curioso que a mí me encanta que es la lemur ball vale bola de lemures es cuando vemos un grupo de lemures muy amplio todos agrupadito muy gracioso eso básicamente lo hacen para reforzar vínculos o por ejemplo para darse un poquito de calor si la temperatura es más baja pero la verdad animales increíbles para acabar es que no me quiero enrollar muchísimo pero es que de verdad que tienen muchísima información estos animales pero para acabar vamos a hablar un poquito de la reproducción para que hayan idea su reproducción es poliginandria eso quiere decir que los machos que hemos hablado como alfa un poquito más líderes lo que más se relacionan con las hembras son los que se van a reproducir con esas hembras alfamos llamarlas también y se comparten entre ellos o sea siempre hay un macho un poquito más dominante vale que el que más sexo tendría pero por lo general se comparten y esa hembra se pareja con todos esos machos igual que la otra hembra incluso hay algunas veces que la hembra se sale de esa jerarquía un poquito bueno va a los de la periferia para también reproducirse con ellos vale algo muy interesante por otro lado para que hagan idea cuando tienen a la cría con esa gestación de unos cuatro meses y pico la cría se le queda aquí agarradita en el pecho vale un par de semanitas luego se suba la espalda otro par de semanitas y más o menos va a tardar unos cinco meses incluso seis en lo que sería destetarse bueno más que detectarse me gusta llamarlo independizarse cuando ya el animal sería independiente del todo algo de verdad una guapa algo de verdad muy 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 interesante y bueno vamos a dejar con estos animales tan bonitos suelen tener sólo una cría vale aunque hay veces que como por ejemplo los petauros u otros animales puede que tengan dos que es lo que se llamaría gemelos así que nada vamos a despedir no verdad que hay uno más vosotras toma que me voy ya a ti a ti toma guapa bueno guapo a ti qué rico así que nada espero que haya gustado de verdad que es un animal increíble y próximamente más